Introducción a Seller Central. Bienvenido a Amazon Seller Central, el portal diseñado especialmente para ti como socio vendedor. Aquí encontrarás todas las herramientas que necesitas para administrar tus ventas y que ayudarán a que tu negocio en Amazon siga creciendo. Acompáñame a este recorrido para ver las opciones que Seller Central tiene para ti. En la parte superior izquierda podrás acceder a la barra lateral en donde encontrarás los menús para navegar por la mayoría de las funciones de Seller Central. También podrás acceder al modo de navegación antigua. En el menú Catálogo puedes agregar tus productos, completar los borradores de carga de productos y ver tus solicitudes de autorización para las diversas categorías y productos de Amazon. Inventario es el menú en donde puedes obtener información acerca de tu inventario actual, del inventario y envíos de logística de Amazon, agregar productos de uno en uno o mediante la carga de archivos, obtener reportes para manejar mejor tu inventario y aprender acerca de venta internacional en Amazon. En la pestaña Precios puedes encontrar el estado de precios, administrar tus precios y activar la configuración automática de precios creando reglas para actualizar los precios de tus listados. El menú Pedidos te permite encontrar información acerca de los pedidos actuales, obtener reportes de los pedidos recibidos y administrar las devoluciones de los mismos. En el menú Publicidad puedes crear y administrar campañas para tus productos y tu marca, así como crear diferentes tipos de ofertas, cupones y promociones para tus clientes. En el menú Stores podrás crear y administrar tu propia tienda gratuita dentro de Amazon. Recuerda que para ser apto debes de registrar tu marca en Amazon primero. Navega en el menú Crecimiento para conocer más acerca de las oportunidades de crecimiento y explorar los diversos programas que Amazon tiene para ti. En Reportes podrás encontrar y descargar reportes acerca de tu negocio, recomendaciones de tutor de ventas sobre cómo puedes hacer que tu negocio en Amazon siga creciendo e información sobre documentos fiscales. El menú Desempeño es donde puedes tener acceso a tus estadísticas de servicio al cliente, ver valoraciones de clientes, revisar cualquier reclamo bajo la garantía de la A a la Z de Amazon y conocer la satisfacción y opiniones de los clientes. Te recomendamos visitar Seller University para ver videos con información que te ayudarán a triunfar como vendedor en Amazon. Red de Desarrolladores Asociados es el menú en donde puedes explorar aplicaciones y servicios de terceros aprobados por Amazon, que te pueden ayudar con administración de tu cuenta, catálogo, contabilidad, cumplimiento normativo, fotografías, entre otros. Dirígete a la barra de búsqueda en donde puedes ingresar palabras claves para encontrar lo que buscas. Comunícate fácilmente con tus clientes utilizando mensajes. El menú desplegable Configuración te da acceso a la información de tu cuenta, preferencias para notificaciones, la configuración predeterminada para varios servicios de Amazon y permisos para otros usuarios de tu cuenta. También puedes elegir el idioma en el que prefieres navegar en Seller Central. Haz clic en el símbolo de interrogación para abrir, ayuda y recibir asistencia de Amazon, ingresar al foro de vendedores o poder iniciar un registro de casos. En la página principal encontrarás herramientas diseñadas para darte información detallada acerca de tu negocio en Amazon, sitios web en los que vendes, pedidos abiertos y ventas del día, así como enlaces rápidos de foros de vendedores, información sobre ventas internacionales y las noticias más relevantes para vendedores. Este recorrido ha llegado a su fin. Continúa navegando por Seller Central para conocer más a fondo todas las herramientas que tiene para ti. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!